El Hospital Eugenio Espejo es una casa de salud que tiene 82 años de vida y no solo está al servicio de quienes viven en Quito, sino para todo el país. Hasta esta casa de salud llegó Sonia, a quien nos encontramos en el área de neurocirugía. Cuenta que llegó desde Manta con su esposo, quien padece de un tumor cerebral. Sobrevivió a la operación y ahora está en recuperación. Y me la han atendido muy rápido. Muy, muy rápido, lo que creo que muchas personas anteriormente esperaban meses o días, no sé, pero en el lapso de ocho días le operaron. Este hospital de especialidades cuenta con equipos de última tecnología, para lo cual se invirtió más de 20 millones de dólares. A este cambio se suma la calidad y los nuevos procesos de atención a los usuarios. Por lo que la ONG Accredition Canada International le otorgó la certificación en nivel de oro. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo se convierte en el único hospital de especialidades público en estar acreditado a nivel de toda Hispanoamérica. En la búsqueda de brindar servicios de salud que oferten garantía y seguridad a toda la población. Y esto es reconocido por quienes se benefician de estos servicios. La verdad estoy 10 días y la atención muy buena. Le han atendido bien a mi mamacita. Yo un dérame cerebral. Son 44 los hospitales públicos que están en proceso de certificación. Hasta el momento las casas de salud de Cuenca y del Oro también gozan de esta certificación. El trato más que todo. Y las medicinas. Ya la ha cambiado, hay buenas camas. La ministra de Salud, Karina Banks, anunció que este año se espera inaugurar dos nuevos hospitales en Quito. Fanilara, Ecuador TV.